La estrategia que usáis es mala Bueno, voy a adivinar futuro, ¿vale? En un momento Seguro que habéis hecho esta derivada diciendo derivada del numerador por el denominador sin derivar ¿A ver si? Vale, lo multiplico primero Yo me invento la X por la cara No, porque es mucho más fácil decir, vamos a ver Esto es 1 partido 12 por 3X cuarta menos 8X cubos No, no, vamos a ver Soy experto en el tratamiento de la información Entonces, obviamente, si yo digo que es más fácil, es más fácil Computacionalmente hablando, hacen menos operaciones Así que es más simple Entonces, la derivada de esto es el número Por la derivada de esto Vamos a ver, hay dos tipos de personas en el mundo Las que derivan como tú y las que derivamos así Y unas no merecen vivir y otras sí, ya está ¿Qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Es que es así Y además, fíjate como el 12 queda Y te queda X cubo menos 2X cuadrados El 12 dividido y el 12 Claro, pero es que yo ya lo venía viendo Yo he dicho, ay Ay, amigo Voy a hacerlo de la otra manera Ya que hacéis fan Tú escucha mucho One Direction A ver Derivada de esto Por esto sin derivar Menos Esto sin derivar Ya estoy perdiendo el tiempo Hasta aquí bien Pero ya a partir de ahora estoy perdiendo el tiempo Y ahora tiene que simplificar el 12 con el 12 Pero no puede simplificarlo así ¿El qué? Así simplemente no puede simplificar Si hombre, un 12 de aquí con un 12 de aquí No, porque no está multiplicando No, porque va El 12 no está Y yo, está cero Y yo, está cero Y yo, está cero Oye, ¿qué está? 15 Etanal Ah, etenal Que tiene un doble enlace Sí, etenal Entonces este era el problema de esta Madibuono Puedo borrar esto Que me causa urticaria ¿Qué hago? Me cojo el 1 Menos 3 menor que 0 Para 1 da Menos 1 menor que 0 Y para 3 da Fijaros que aquí tiene otra raíz doble Lo bueno no Por eso de aquí Decreciente 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 Y ahora ¿qué? Ahora la segunda derivada Que está igual que la de antes Me aburro No me gusta Voy Voy lo que me diga con ese jersey no que no, te lo dice alguien en vez de Batman, pues mira pero con ese jersey no que es decir que el dominio es todo R y el límite es más infinito por los dos lados porque yo estoy mirando esto ¿qué compuesto? ¿perdona? venga dime ya, ya esto es un compuesto hijo puta esto que era un este ¿no sería dietanoato de sodio? etano, tiene dos carbonos y tiene dos tiene dos atos dietanoato de sodio ¿o sodico? ¿cuándo es sodilo se le pone hilo? no, el hilo es cuando es un radical sodilo no sodico no, no entonces cuando es metilo, etilo la dibujo no es igual que la de antes tiene un mínimo en dos tiene un punto raro en el cero punto singular cero pero es que es igual que la de antes y tiene un punto de inflexión en cuatro tercios borro es un punto de inflexión también pero es que no es ni un máximo ni un mínimo entonces no sé cómo llamarlo en punto de inflexión y algo más lo que tú no sabes ¿no? no 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 ahora la dibujo me hago mi tablita que aburrimiento igual que la de antes para cero vale cero patatero para cuatro tercios vale oh os sentí uno no me gusta hacer lo mismo el mínimo es dos mínimo es dos cuatro tercios menos de 24 como sentí uno en un punto de inflexión que es más o menos aquí y pasa por el cero cero y pasa por aquí igual de la de antes espérate aquí es cóncava hasta aquí luego aquí es con besa hasta aquí para cuatro tercios y aquí vuelvo a hacer cóncava y aquí ya tira para arriba otra vez la misma de antes y yo cadí sí Gracias.